Música Ya acopla en el año 2008. Entré como estudiante y dos meses después me recibí. La verdad que cuando entré no sabía mucho en qué consistía esto de la demarcación del límite exterior de la plataforma continental. Pero una vez que me metí en el tema me pareció fascinante. Creo que la parte más fascinante de este trabajo fue la parte interdisciplinaria. Donde todos tipos de científicos, desde oceanógrafos, hidrógrafos, geólogos y geofísicos, se tiene que poner de acuerdo y trabajar en conjunto para lograr la demarcación de este límite. También otro aspecto muy importante es el derecho del mar. Tema que nunca creí que estudiando geología iba a tener contacto. Y también es un tema que es muy interesante. Las tareas que realicé más que nada estuvieron relacionadas con la interpretación y análisis de las líneas sísmicas. Que es una herramienta fundamental para analizar los aspectos geológicos del margen. Esta herramienta es la única que nos permite obtener una imagen de lo que sucede en el interior del fondo marino. Parte del análisis estuvo hecho en analizar la parte del espesor sedimentario. Que son las rocas sedimentarias que se forman de la acumulación de partículas de otras rocas que son movidas por el agua, las corrientes oceánicas. Estas rocas están depositadas sobre la corteza, que es la capa más exterior de la Tierra. Esta capa se puede diferenciar en corteza oceánica y corteza continental. La corteza continental, como lo dice su nombre, proviene del continente y está formada más que nada por granitos. Y la corteza oceánica se forma en el océano y está formada más que nada por basaltos. Parte de las tareas que tuve que hacer es identificar el límite entre estas dos, tarea que no es fácil. Trabajo en Copla desde el año 2005. En ese entonces era estudiante todavía y el tema me entusiasmó inmediatamente. Pero la verdad es que nunca me imaginé que iba a recorrer todo este camino hasta poder formar parte de la presentación argentina en Naciones Unidas y de la ley de demarcación. Estoy encargado de la gestión de los trámites de la oficina, el seguimiento de los expedientes, el análisis y asesoramiento jurídico de los distintos temas, la gestión de los recursos humanos de la comisión, hago de enlace con otras áreas de la cancillería, con otros organismos de la administración pública, en este momento con el Museo Malvinas, con la Secretaría de Energía y con el Ministerio de Educación, por mencionar algunos, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con las representaciones argentinas en el exterior. He contribuido con las licitaciones internacionales de adquisición de software y de equipamiento para los buques, para las campañas oceanográficas de relevamiento de datos científicos. Colaboro con el armado de los convenios de cooperación con otras instituciones, universidades y con otros estados y tengo a cargo el seguimiento de las iniciativas vinculadas a nuestra temática en el Congreso de la Nación. Esas son algunas de mis tareas y por último quiero aprovechar para decir que es un verdadero orgullo poder formar parte de este equipo interdisciplinario de grandes profesionales y también destacar el grupo humano que ha sabido conformar Frida como coordinadora para llevar adelante esta verdadera política de Estado. En el año 2005 fui convocado por la coordinadora de COPLA, la doctora Frida Armas, y el desafío era implementar un sistema que colectase todos los datos e información producidos por las distintas disciplinas científicas que integran COPLA. Así, al arribar a la Comisión Técnica de COPLA, me encontré con geólogos, geofísicos, cartógrafos y hidrógrafos, todos ellos produciendo una gran cantidad de información y distinto tipo de resultados. Los sistemas de información geográfica se adecuaban perfectamente para crear un ámbito de intercambio de toda esta información y poder verificar la interrelación entre los mismos. Los sistemas de información geográfica tienen la virtud de poder administrar grandes volúmenes de datos geográficos. y expresar sus resultados mediante modelos. Así, pudimos crear las bases de datos para la sísmica, batimetría, gravimetría, magnetismo, y expresar estos resultados mediante modelos en 2D, modelos en 3D, y también como mapas cartográficos. Muchas de las imágenes que integran la presentación argentina y también los pósteres de difusión de COPLA han sido producidos a través de los sistemas de información geográfica. También tuve la posibilidad de integrar en distintas oportunidades las delegaciones argentinas, tanto en la presentación oral, así como también en presentaciones de material de trabajo, a los comisionados de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Desde luego, este trabajo ha sido el mayor de los desafíos profesionales y el que me llena de mayor orgullo por los resultados que pudimos obtener para nuestro país y así también tengo el gran orgullo de pertenecer a un gran grupo de profesionales que constituye COPLA. Mi primer desafío fue, junto a otra diseñadora, armar un sistema gráfico compuesto por varias piezas que más tarde se utilizarían en la presentación ante la ONU. En este momento estamos diseñando, junto a las áreas técnicas y jurídicas, el material de difusión plasmando la identidad de imagen del proyecto. Para mí es un gran orgullo trabajar en este equipo liderado por Frida, junto a excelentes personas que además son grandes profesionales. Yo estudio geonografía física porque me encantaba y porque me parecía muy importante teniendo en cuenta la gran extensión de nuestro mar. Pero la verdad que cuando me recibí no tenía mucha idea de dónde iba a poder trabajar. Pero en ese momento, que yo estaba trabajando en otra cosa que no tenía nada que ver, surgió la posibilidad de ser parte de este proyecto de COPLA. Mis primeras tareas fueron más bien administrativas y de gestión, porque estábamos armando una oficina de cero. Pero después me fui involucrando en las tareas técnicas, actuando de enlace entre la Cancillería y la Subcomisión Técnica. Participé en la elaboración de la presentación y estuve presente al momento de la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Y también después formé parte de la Delegación Argentina en las reuniones para la defensa de nuestra presentación. Así que para mí es un gran orgullo ser parte y haber sido parte y seguir siendo parte de este gran equipo que concretó este objetivo tan importante para nuestro país. Mi trabajo básicamente fue representar cartográfica y gráficamente los datos analizados por los consultores de distintas especialidades. Como por ejemplo, hidrógrafos, geólogos, geofísicos, oceanógrafos y otros tantos. Una vez que obtuvimos estas representaciones, pensamos en diseñar una compaginación para mostrar estos elementos. Y entonces decidimos hacer láminas que facilitaran el análisis y la comprensión de los datos que mostrábamos en esas láminas a los comisionados. O sea, que ellos tuvieran una lectura sencilla, rápida y de calidad. Otra parte del trabajo, que fue también importante, fue armar la presentación. Armarla, imprimir todas estas láminas sísmicas, perfiles, hacer ploteos, cortes, porque eran de tamaño grande, y plegado para poder ser insertados dentro de los capítulos, dentro de los tomos de la presentación. Yo tuve la suerte de participar en la entrega de los datos en abril del 2009 y posteriormente tuve la suerte de participar en la delegación que trabajó con los comisionados y que participó de la defensa del límite de la Plataforma Continental Argentina. Para mí es un orgullo, es una satisfacción, haber participado de este estupendo trabajo. Realmente lo digo con mucho orgullo. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo, esta nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Acabamos de ver un video con los testimonios del equipo de Copla. Acabamos de escuchar a Janina, a Darío, a Edgardo, a Fernando, a Lucila y a Lidia. La idea de esta transmisión, entre otras cosas, además de hablar de la temática por la cual están todos convocados aquí, es de alguna manera hacerle un humilde homenaje desde el Museo de Malvinas a Copla por toda su labor y su compromiso con la soberanía de nuestro país. Hoy es 11 de septiembre, día muy particular. Como sabrán, es un efeméride que se repite a lo largo y a lo ancho del continente americano. Así que empezando de norte a sur, 11 de septiembre del 2001. Todos quienes estamos aquí presentes, quienes nos están viendo ahí en vivo, sabemos qué pasó con el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. 11 de septiembre de 1973, en Chile, hubo un golpe de Estado donde comenzó el terrorismo de Estado. En Chile, en este contexto de dictaduras sincronizadas a lo largo de la década del 60, 70 y 80, lo que se llamó Plan Cóndor. No nos olvidemos que el Museo de Malvinas se ubica dentro del exceso, por lo tanto, no somos ajenos a esos episodios históricos, no solo de nuestro país, sino también del continente. Y ahora sí, yendo a nuestro país, tenemos dos efemérides, el 11 de septiembre. Una, ahora que lo voy a decir, algunos se van a reír, porque está un poco relacionada con el contexto de nuestro país de las últimas 48 horas, un 11 de septiembre de 1852, la ciudad de Buenos Aires se separa del resto del país. Y cuando digo del resto del país, también hablo de lo que es la provincia de Buenos Aires. En esa época se llamaba la campaña bonaerense. Después de la batalla de Cepeda de 1859, Buenos Aires se reincorpora a el resto de la nación argentina. Y un 11 de septiembre de 1888, y acá viene el último 11 de septiembre, fallece el expresidente, irónicamente fallece en Paraguay, Domingo Faustino Sarmiento, por el cual, a partir de su fallecimiento, se conmemora y se festeja el Día del Maestro y de la Maestra en nuestro país. Así que feliz día a todos los maestros, a todas las maestras, quienes, entre otras cosas, difunden este amor que tenemos a Malvinas y a la soberanía de nuestro país. Y hacemos ya que estamos, mandamos un saludo a esas maestras del continente, quienes fueron a Malvinas en la década de 70 hasta principios de los 80, a enseñar castellano en las Islas Malvinas, en ese contexto de negociaciones con el Reino Unido, para una devolución definitiva de soberanía de nuestras Islas Malvinas. Bien, dicho esta pequeña introducción en cuanto a las efemérides, ahora sí nos vamos acercando a la temática del día de hoy. Como sabrán ustedes, hace poco se lanzó el satélite Saocom-1B, y el lanzamiento de ese satélite, que además nos enorgullece como argentinos, bueno, y argentinas, uno se que a veces pensando y filosofando respecto del universo, digamos, de cómo la física como ciencia y como disciplina, desde los presocráticos hasta la actualidad, han tratado de encontrar una explicación de qué es el universo, qué es el cosmos. Y eso, aplicado un poco a la charla de hoy, es preguntarnos si existe un universo argentino, si ese universo es un universo en expansión, si ese universo es infinito, y si no es infinito, cuáles son los límites del universo argentino, y cómo son esos límites, y cuál sería el fin de nuestra nación, o el fin de nuestra soberanía. Así que, para hablar de límites de alguna manera, y de hablar desde lo más profundo de nuestra soberanía, y cumpliendo con la consigna del flyer, que nos convoca para esta charla de hoy, con nosotros la Coordinadora General de Copla, la doctora Frida Armasfilter. Frida, ¿cómo andás? Hola Juan, mucho gusto a todos, a la audiencia, muchísimas gracias por esta invitación, a estar acá con vos en este programa, que veo muchas veces, he de reconocer que sigo, porque realmente es muy interesante, tenés invitados muy interesantes, y está muy bien coordinado y moderado. Así que muchísimas gracias a vos, y a las autoridades del museo, especialmente a licenciado Eduardo Esteban, por permitirme estar hoy acá, en nombre de todo el grupo, de todo el equipo de Copla. No es un grupo, sino es realmente un equipo, de los que ya empezaste a mostrar algunos, y a lo largo del programa, creo que vamos a ir mostrando, no sé si a todos, pero bueno, aún un gran número de ellos. Sí, nosotros nos comprometimos para esta edición, de alguna manera homenajear a todo el equipo, así que nos comprometimos, y va a aparecer el equipo completo de Copla. Primera pregunta, Frida, que es casi una pregunta obligatoria, y ya es una marca registrada de este programa, pregunta también de alguna manera filosófica, ¿cuándo fue que te enteraste, de alguna manera en vida, que hay una porción de nuestro país, de nuestro territorio, que actualmente sigue ocupada por una potencia extranjera, bueno, particularmente el Reino Unido de Gran Bretaña? Sí, es una pregunta que me lleva a pensar, y realmente te diría, no sé por qué estuvo siempre ahí, o sea, ese conocimiento de que una parte de la Argentina estaba ocupada por el Reino Unido, la verdad es que en mi casa era un conocimiento bastante común, porque mis dos padres, tanto mi papá, que era doctor en Relaciones Internacionales, como mi madre, que era abogada, pero los dos eran profesores de Derecho Internacional Público. Y entonces los dos en casa normalmente se hablaba de los distintos temas a medida que iban pasando, iban sucediendo diversas cuestiones nacionales, y era un tema más. Y además, muchas veces yo por ganarme algunos pesos, ayudaba a mi madre pasándole los artículos que publicaba, o los apuntes de clase, entonces muchas veces le preguntaba, así que te decir que no sé cuándo, porque la verdad que fue como un tema muy común en mi casa, entre otros de Derecho Internacional. Bien, y relacionado un poco con esa primera pregunta, bueno, vos sos abogada, la pregunta también, también obligada, digamos, a quienes participan en este programa, es si a lo largo de la carrera, digamos, universitaria, viste algo de Malvinas en tu formación ya superior, digamos. Sí, la verdad que sí, además, bueno, en 1982, yo estaba todavía en la facultad, así que sí, fue un tema que vi en distintas materias, vi en la parte de historia, vi en la parte de, alguna, me acuerdo, un profesor de introducción al derecho que también nos daba, y por supuesto en Internacional Público que además daba mi mamá, así que se reproducía lo que ya tenía de casa, pero sí, he tenido la suerte de que ha estado presente también en mi enseñanza en la universidad. Así que estás con unas preguntas muy filosóficas. Es para darle un poco de, sí, un poco de mística también al programa, porque a veces siempre cuando uno habla de soberanía, no hay que perder la mística, que también es un motor que nos lleva a ocuparnos de estas cosas. Pero bueno, y el universo en expansión, el Argentina en expansión, tenemos que llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar. Bien, bueno, vos ya veo que venís de familia, ¿no? De especialistas de Derecho Internacional Público. La otra pregunta que también es de alguna manera filosófica y para quienes nos están viendo que puedan entender o acercarse un poco a esta disciplina, ¿cuál es la importancia o cuál es la relación del Derecho Internacional y la soberanía? ¿no? La soberanía de las naciones. Mirá, claro, como se le preguntaba, ¿viste que los profesores siempre decimos que nuestra materia es la más importante? Entonces, bueno, no, pero realmente me parece que siendo el Derecho Internacional Público, ¿no? Pero el Derecho Internacional Público es el que regula las relaciones entre los sujetos de Derecho Internacional, que son, los principales son los Estados, es decir, el Derecho Internacional Público, es la disciplina que estudia todo el conjunto de normas por la cual se relacionan los Estados entre ellos. Y una de las primeras relaciones, digamos, de las más importantes son las relaciones en relación a la soberanía, a cuáles son los derechos sobre su territorio, cómo es la relación de los Estados, cuáles son los Estados, los derechos de los Estados sobre su territorio, los derechos del Estado sobre, para servir y para cuidar a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en el Derecho Internacional además, acordémonos que no hay un legislador central que haga las normas y que, bueno, está ahí el Congreso, no, no, en el Derecho Internacional las normas se hacen entre los mismos que después la van a aplicar de cierta manera, o sea, son los Estados los que elaboran las normas. Y entonces, en ese sentido, me parece que el Derecho Internacional es una herramienta muy importante sobre todo para los que a lo mejor no tenemos todo el poder económico o todo el poder militar, entonces, es un instrumento que es lo que debemos usar para poder ayudar a nuestros Estados a crecer y a cuidar nuestra soberanía, ¿no? Así que te diría que es imprescindible el Derecho Internacional en la relación con la soberanía de nuestro país. Bueno, vos mencionabas recién, ¿no?, que el Derecho Internacional de alguna manera es un instrumento y un resguardo, sobre todo pensándolo como un instrumento para resguardar los intereses de alguna manera o incluso la integridad, digamos, de las naciones que no contamos, como bien vos decís, esos estrambóticos poderíos militares por ponerle una adjetivación más o menos literaria. Pero hablando de instrumentos de Derecho Internacional Público que también de alguna manera son instrumentos que nos pueden defender o que nos pueden servir a nosotros como argentinos, es la Convención del Mar. que entre otras cosas regula la soberanía en los mares. Contanos un poco y explícale a la gente que nos está viendo qué es la Convención del Mar, cuál es su función y cómo eso se traslada de alguna manera a esta idea de soberanía. Muy bien. Como vos decís, los estados tenemos que hacer las normas. Entonces, esta Convención del Mar es llamada también la Constitución de los Océanos, o sea, es como el instrumento más importante, máximo, que rige en este momento para todo lo que sean los espacios marítimos. y qué es un tratado, o sea, un acuerdo que hemos hecho todos los estados para determinar hasta dónde se extienden, se pueden extender los distintos espacios marítimos, qué derechos tenemos los ribereños sobre esos espacios, qué derechos tienen otros estados, porque también, por ejemplo, pueden navegar en la zona económica exclusiva, hay todo un régimen muy, muy complejo. ¿Sabés qué? Esta Convención se adoptó, digamos, se discutió en una conferencia, se llama ESI Internacional, que en realidad es una negociación que duró del 73 al 82, y se reunía cada año varias veces, ¿por qué? Porque se decidió que se iban a tratar todos los temas en conjunto, y además que se iba a ir, digamos, porque se llamó el package deal, se iba a negociar todo como en un paquete, y hasta que no estuviera todo acordado, nada estaba acordado. Entonces, bueno, este acuerdo que rige ahora fue tan importante en la negociación que los estados, al mismo tiempo que íbamos negociando, digamos, y discutiendo, fuimos adoptando esas normas también en el ámbito interno. Entonces, ahora, además de estar en la Convención, la mayoría de esas normas en lo que hace a lo fundamental son lo que se llama derecho consuetudinario internacional, es decir, son obligatorias aunque un estado no sea parte de la Convención. Entonces, por decirte lo que siempre nos sale, Estados Unidos no es parte de la Convención, tampoco es parte de la Convención Venezuela, Colombia, por distintas razones, ¿no? Y sin embargo, todos ellos cumplen las normas de la Convención en lo que hace a la extensión de los espacios marítimos, a la mayoría de los derechos que están ya determinados, hay algunos que todavía están en una zona gris, hasta donde se puede o hasta donde no se puede. Entonces, ahí hay diferencias. Pero el resto ya es una costumbre internacional que todos respetan y fue generada a través de la adopción de la Convención. Debo reconocer que no sabía el dato de que Estados Unidos no era parte de la Convención. Interesante, ese dato no lo tenía, realmente siempre lo digo en todas las transmisiones, uno siempre aprende algo nuevo en todas las charlas, incluso en vivo, ¿sí? De paso, invitamos a quienes nos están viendo, no solamente que comenten en el chat, sino que además pulsen el botón de compartir en Facebook para difundir en sus perfiles individuales esta transmisión. Y relacionado un poco esto de la Convención del Mar, contanos un poco, Frida, ¿cómo se segmenta esa soberanía del mar? ¿Cuál es, digamos, cuál es el criterio de decir, bueno, de tal parte a tal parte es una categoría de mar otra categoría para ir de a poco acercándonos a ese concepto de plataforma continental? Sí. Bueno, mira, yo supongo que el hombre, ya, no sé, prehistórico, ¿no? Cuando vivía en un territorio, digamos, donde había un mar, donde llegaba al mar, siempre se debe haber preguntado, ¿no? Porque, bueno, venía otro medio, pero viste que los hombres somos, vos hablaste del universo en expansión, bueno, los hombres tendemos a expansionarnos, ¿no? Entonces, no, hablando en serio, desde el principio, cuando uno estudia lo que es el derecho del mar en retrospectiva, se ve como, en cuanto a las sociedades empezaron a organizarse, si bien probablemente, primero el hombre, lo que primero quiso del mar fue los recursos, vio que había peces que saltaban, y dijo, esto debe ser bueno para comer, pero las sociedades organizadas quisieron defender su territorio en realidad, no es tanto que quisieron apropiarse del mar, quisieron defender su territorio terrestre de los que venían por barco, entonces, establecieron una zona que fue el origen del mar territorial, cuyas primeras distancias eran, por ejemplo, hasta donde llegue la vista, hasta donde alcance una bala de cañón, porque lo que importaba era defenderlo, ¿no? Después eso se transformó en millas marítimas, y lo que tenemos ahora, bueno, eso primero para la defensa, pero después empezaron a surgir intereses por los recursos, ¿no? Entonces, todo esto llevó, no voy a contar ahora toda la evolución porque me vas a matar, y nuestro público también, pero bueno, vamos a hacer un resumen y después cualquier cosa lo hablamos otra vez, entonces, en este momento el Estado tiene, el Estado ribereño, o sea, el Estado que es costero, tiene en una primera franja que se llama mar territorial, que puede llegar hasta las 12 millas, que es un poco más de 22 kilómetros, tiene soberanía, o sea, es como si fuera su territorio, por eso es mar territorial, y abarca las aguas, pero abarca también el espacio aéreo, o sea, ningún avión puede surcar por ese mar territorial, por ese espacio de 12 millas más allá, y el lecho y el subsuelo. Hay una servidumbre de paso, es que los buques pueden navegar con lo que se llama paso inocente, una navegación rápida e ininterrumpida hacia los puertos o para ir de un lado a otro. Pero a partir de ese mar territorial empiezan, los estados siguen diciendo, bueno, pero hasta las 12 millas sí para defensa, pero acá hay un montón de recursos que son el mismo ecosistema que tenemos en la costa. Entonces, también por unas razones históricas que fueron, digamos, en el Pacífico Sur, por ejemplo, la corriente Humboldt pasa a las 200 millas y corta los dos ecosistemas, entonces los estados empezaron a reclamar soberanía sobre las aguas hasta las 200 millas. Entonces, ahora 200 millas no es nada, nosotros sabemos que nuestro, por ejemplo, nuestro calamar está en la 201, 210, hasta ahí. Pero bueno, después del mar territorial viene lo que se llama zona económica exclusiva en cuanto a los recursos, ¿no? Te puede estar en la zona contigo en cuanto a poderes de policía, que son las aguas y el lecho y el subsuelo hasta las 200 millas. Pero además hay otro espacio marítimo que es el lecho y el subsuelo después del mar territorial es lo que se llama plataforma continental, que es después de lo que vamos a hablar hoy. Que eso no termina así en las 12 millas, esa medida arbitraria, en las 200 millas, perdón, esa medida arbitraria de soberanía sobre los recursos, sino que responde a una realidad natural, que es que los estados que tenían, digamos, cuyo territorio se prolongaba mucho bajo el mar, siempre quisieron tener soberanía sobre los recursos de esa prolongación natural de su territorio bajo el mar. Y esto quedó plasmado primero en 1969 en una sentencia de la Corte Internacional de Justicia y después fue recogido en la Convención de Derecho del Mar. ¿Y por qué es importante? Porque más allá de las 200 millas tenemos alta mar, es decir, la pesca es libre y los estados deben tener en cuenta algunas condiciones y derechos del ribeño, pero es libre. Pero el lecho y subsuelo, más allá de la plataforma continental es patrimonio común de la humanidad y hay un organismo internacional que lo administra. Entonces los estados deben determinar hasta dónde llega su plataforma continental también. Bien. Ahí estoy viendo que estamos superando las 100 vistas en esta transmisión en vivo, así que les damos la bienvenida a quienes se acaban de sumar. También los invitamos a mandar saludos en el chat, que digan de dónde provienen. Por lo general este es un programa federal, así que siempre nos mandan saludos de Paraná, Entre Ríos, nos mandan saludos de Ushuaia, de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Atlántico Sur, de Córdoba también, así que quienes están acá en la transmisión los invitamos también a sumarse y a mandar saludos en el chat que serán más que bienvenidos. Bien. Van a mandar de Rosario. De Rosario también, también. Gran ciudad, gran ciudad. una ciudad ribereña también, por el Paraná, así que si hay alguien de Rosario ahí en la transmisión les mandamos un saludo. Es interesante esto que mencionás, Frida, del criterio siempre que se usa como ejemplo, hablo ya como estudiante habiendo cursado Derecho Internacional Público, ese criterio de las 200 millas coincidente con la corriente fría de Humboldt y cómo quienes de alguna manera traccionaron esa expansión de la soberanía en concepto de zona económica exclusiva, valga la ironía, fueron los países llamados del tercer mundo, particularmente los países de América Latina, pero también fue un criterio que se aplicó para los países que están en el Océano Pacífico, pensemos por ahí Micronesia, Polinesia, Nueva Zelanda, Fiji, etcétera, etcétera. Y África, África fue muy activo en las 200 millas, en la definición de la zona económica exclusiva también. No, por eso es interesante eso como un instrumento de derecho internacional público termina siendo de alguna manera un resguardo digamos de los países que como bien vos decías no contamos con esas características de potencia hegemónica y el derecho de alguna manera es un resguardo para nuestra economía, para nuestra soberanía, no solamente en términos territoriales sino territoriales entendidos en términos marítimos también. Es que esta es una de las características importantes de la Convención de Derecho del Mar porque como fue negociada en la década del 70, del 73 al 82, eran los años en los que había en Naciones Unidas muchos nuevos estados, nuevos estados porque procedían de ex colonias, o sea, estados que se habían independizado y que habían entrado a Naciones Unidas. Entonces, en Naciones Unidas, en la Asamblea General sobre todo, y después en las conferencias, había un número más grande de estados en vías de desarrollo que de estados desarrollados, es decir, si bien el poder por supuesto seguía estando donde había estado, pero las negociaciones y el poder de los estados en la Asamblea General de los estados en vías de desarrollo fue muy importante. De hecho, y esto es para otra conferencia, pero todo en la designación de los fondos marinos océlicos como patrimonio común de la humanidad, que realmente fue algo de los estados en vías de desarrollo, a pesar de todos los intereses que había en contra y que fue el origen de la negociación también de la convención, fue muy muy importante. Y mirá, también tan importante que si bien hubo varios antecedentes de otros países, pero lo que se llama la proclama Truman del presidente de Estados Unidos en 1945 fue como un gran hito para esto de la plataforma continental hasta donde se fuera la prolongación natural, hasta el borde exterior del margen continental. Pero sin embargo lo que le dio también mucho empuje fue que inmediatamente los estados latinoamericanos empezaron a adoptar normas internas en ese mismo sentido. Entonces, en toda la evolución del derecho al mar ya no era que había una proclama de Estados Unidos, sino que eran todos los estados latinoamericanos también y después los africanos que estaban atrás. Bien, ahí nos empezaron a mandar saludos, están todos muy contentos con el programa, ya estamos cerca de los 120 televidentes por llamarlo de alguna manera, así que en esta idea también de homenajear a todo el equipo de Copla, vamos a continuar si te parece Frida con los testimonios del equipo y después seguimos retomando con esta transmisión para charlar un poco más en profundidad de Copla y el límite de la plataforma continental. Mi rol en Copla tuvo que ver con el derecho internacional porque como la extensión de la plataforma continental está determinada en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es un tratado internacional, todos los trabajos científicos que se hicieran para establecer el borde exterior del margen continental tenían que estar adecuados a esa normativa y así poder trazar el límite de la plataforma. Entonces, mi rol, sobre todo, fue trabajar como nexo entre la subcomisión técnica que era quienes realizaban los trabajos científicos y la coordinación general. Además, tuve el honor de tener a mi cargo la redacción del capítulo 1 de la presentación argentina y colaborar en la redacción del resumen ejecutivo que eran las partes de la presentación que involucraban cuestiones jurídicas. La verdad es que Copla llevó adelante una política de estado de más de 20 años exitosamente y que es un orgullo para nuestro país. Pero la verdad es que para mí es mucho más que eso. Copla me ayudó a cumplir mis sueños. Siempre voy a estar agradecida a Frida por darme la posibilidad de participar en esta aventura profesional que fue la gran aventura de mi carrera. Me permitió dedicarme al derecho internacional, ir a Naciones Unidas como delegada, poder trabajar por mi país y quizás dejar un granito de arena en la historia de mi país. Pero sobre todo me enseñó a trabajar en equipo, a saber que más cabezas siempre piensan mejor que una, a saber que el no no existe y que con esfuerzo siempre se puede lograr un objetivo y el placer de un trabajo bien hecho. La verdad que en estas vitrinas recogen muchos de los elementos importantes de nuestro trabajo, pero no pudimos poner el compañerismo, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad y el patriotismo que tenía este equipo de Copla. Y quizás también podríamos poner cosas más íntimas como el mate de Carolina Vícens que se va a tererés en los veranos calurosos, el mapa del National Geographic de lucha en la oficina, los budines de Vero, los anejos del embajador Vaqueriza, un saquito negro que tenía yo en el archivio guardado por si me llamaban y estar impecable en una reunión con el canciller. La verdad es que si todas las vitrinas tuvieran todas estas cosas tendrían además el alma de Copla. Espero que todos los argentinos que visiten esta muestra disfruten tanto como nosotros disfrutamos y tuvimos el honor de trabajar en el límite. Como ustedes sabrán la traducción consiste en trasladar un texto fuente escrito en una lengua determinada a otra lengua que es la lengua meta. A diferencia en la interpretación se transmite un mensaje oral de una lengua a otra. En mi caso particular comencé a desempeñar mis tareas lingüísticas en Copla en febrero de 2008 cuando me sumé al equipo de traducción que se formó especialmente para traducir al inglés la presentación del límite exterior de la plataforma continental. Si bien era posible realizar la presentación solo en español nuestro país tomó la decisión de traducir al inglés la totalidad de la presentación puesto que ese es el idioma de trabajo de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental la CLPC que es el órgano encargado de analizar los datos y la información presentada por los estados ribereños. De este modo se facilitaría el análisis de la presentación por parte de la CLPC Asimismo durante las sesiones de trabajo mantenidas en Nueva York entre la delegación argentina y la subcomisión encargada de analizar nuestra presentación se contó con la asistencia de un intérprete que formaba parte del equipo de traducción La traducción de la presentación fue una tarea ardua y extensa En primer lugar conocimos al grupo de expertos de Copla presenciamos sus reuniones de trabajo a fin de ir familiarizándonos con sus actividades y con la terminología específica y a lo largo de todo el proceso de traducción y de edición trabajamos codo a codo con ellos con el objeto de lograr una traducción precisa del más alto estándar técnico Una vez que la CLPC emitió sus recomendaciones sobre el límite de la plataforma continental es decir que terminaron las tareas de traducción de la presentación propiamente dicha continué desempeñándome en la traducción de documentos necesarios para la interacción de los miembros de Copla con sus pares extranjeros y brindando asistencia lingüística en general El haber formado parte del equipo de Copla a lo largo de todos estos años ha sido un inmenso placer y un gran desafío tanto personal como profesional Por supuesto también me llenó de orgullo ya que a través de las tareas de traducción e interpretación desempeñadas se contribuyó a la comunicación y al entendimiento entre la delegación argentina y los miembros de la CLPC Bien acabamos de ver el testimonio de Pablo Bernet y de Marino Viedo retomando acá un poco la charla acá con vos Frida otra pregunta filosófica ¿Qué es Copla? ¿Qué es Copla? Esa es bastante concreta no es tan filosófica Bueno Copla es la Comisión Nacional Argentina del Límite Exterior de la Plataforma Continental o sea ante esto que vimos recién que la Convención permitía que los Estados establezcan su plataforma continental a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio pero esto en realidad había que demostrarlo había que hacer un montón de tareas científicas entonces ¿Qué se hizo en la Convención? Se creó un órgano que es un órgano de expertos 21 científicos que funciona en Naciones Unidas aunque no es de Naciones Unidas pero funciona en ese marco y que todos los Estados hacen la presentación de su límite pero con los datos que los demuestran entonces este órgano de expertos los analiza y la Argentina ante esto ¿qué hizo? ante esta obligación que establece la Convención de hacer el límite de marcar el límite entonces esta creó por una ley nacional una Comisión Nacional que está presidida por la Cancillería integrada por el Servicio de Hidrografía Naval y por el Ministerio de Economía entonces esos tres integrantes decidieron crear la figura un coordinador general para que como eran trabajos que tenían que durar mucho tiempo a lo largo de los años y con mucho trabajo entonces un coordinador general que permaneciera entonces los miembros son siempre funcionarios de alta jerarquía un coordinador general que podía tener a su cargo funcionarios profesionales científicos dedicado full time a eso entonces desde 1997 que se creó por la ley 24.815 estamos trabajando estuvimos trabajando más de 20 años para organizar primero el trabajo después ver lo que ya había en el país diagramar las tareas que había que hacer y después obtener los datos con buques y después procesarlos interpretarlos y trazar los límites y este equipo que la verdad que lo bueno fue que hubo una permanencia a lo largo de todos estos años de todo el equipo en un sentido general por supuesto que algunos se fueron y vinieron pero digamos el núcleo permaneció la verdad que fue muy lindo porque fue un trabajo absolutamente interdisciplinario siempre decimos o digo yo al menos que nunca un premio Nobel de geología o un premio Nobel de abogacía de derecho no podría haber hecho el límite sino que se necesitaban muchas personas de distintas de las distintas profesiones y así se trató de trabajar en Copla por eso ahora ustedes escuchan a los integrantes de Copla dar sus experiencias bueno acá nos compartiste material para esta charla acá voy a dar lugar a este video tan impresionante de este buque que está digamos supongo que es pasada la milla 200 pasada la zona económica exclusiva me imagino en pos de delimitar ese límite contanos cómo son esas experiencias uno ve las olas y la verdad que son son impresionantes sí había olas de más de 14 metros exactamente como vos decís más allá de las 200 millas que son 360 kilómetros o sea para que estemos porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en kilómetros y nosotros como está en distancia es la zona económica exclusiva el estado tiene que mostrar que de ahí en más hay una prolongación natural del territorio entonces se hacían las tareas entre las 360 y los 500 700 kilómetros o sea es una zona donde en el Atlántico Sur es bastante inclemente entonces y también cuando hicimos toda la campaña alrededor de Malvinas de Georgia toda esa zona es más inclemente aún entonces la verdad que los que iban en el buque sufrieron algunas tormentas muy terribles con algunos principios de incendios que se quedan sin agua caliente en esas temperaturas pero la verdad que es muy lindo hay algún video que lo recoge que lo recomiendo después si quieren que lo vean pero en el que se ve los periodistas entrevistan a los del buque entonces como el cocinero y como uno que hacía tareas encima dice nosotros en esta campaña no sentíamos que además de hacer algo que nos gusta porque estábamos trazando los límites del país y realmente fue así como trabajaron no solo la gente de Copla que estaba a bordo sino la gente del servicio de hidrografía que es que por ejemplo quien maneja ese buque esos buques la mayoría son del CONICET y operados por la Armada así que muy muy emocionante todo fue realmente y ahora si te parece pasamos de esta imagen digamos del buque que pareciera que está navegando hacia el infinito hacia ese límite de digamos de nuestro país a ver estas otras imágenes que tenemos acá que son dos mapas bicontinentales de la Argentina uno lo estamos viendo a la izquierda tiene sobre el mar y el Atlántico Sur una parte digamos en azul y a la derecha que supongo que es el último mapa que dice mapa de los espacios marítimos hay como una especie de unidad cromática más de color verde verde claro que va desde las líneas de base hasta la milla 350 contanos un poco Frida qué son estos dos mapas y cuál es la diferencia con cada uno el primer mapa el de la izquierda lo que tiene en celeste son hasta las 200 millas o sea la zona económica exclusiva que por supuesto el lecho y subsuelo también es plataforma continental pero digamos hasta esa distancia el estado solo pone los puntos de las líneas de base en el GPS y te marca las 200 millas así nomás lo que está en azul más oscuro es lo que la Argentina presentó ante Naciones Unidas como límite exterior de su plataforma continental o sea todo lo largo de esa zona se realizaron las campañas algunas de batimetría es decir de medir la profundidad para hacer como un mapeo del suelo nomás en otras sísmica que es como una ecografía del fondo que se puede ver lo que hay abajo porque dependía en cada zona la Argentina lo que hizo fueron todos los trabajos aprovechándolo en cada sector porque la convención te da varias opciones varios criterios y varias restricciones y varios métodos para marcar el límite para decir hasta dónde es la prolongación natural del territorio bueno nosotros usamos en todos lados todo en algunos no es que lo hicimos fuimos con un buque ahí porque ya sabíamos que en ese lugar no había sedimentos por ejemplo pero en todos lados probamos todos los métodos para que quedarnos en cada uno con el que más no convenía de hecho por ahora somos el único país que usó todos los criterios para el piel talud todas las fórmulas y todas las restricciones en una misma presentación así que que nada y hay un método el de cómo determinar el piel talud que hasta ahora somos el único estado que lo utilizó con éxito porque es muy difícil se basan muchas pruebas geológicas y a nosotros y a nosotros nos convenía así que pusimos mucho esfuerzo y lo hicimos con todos los científicos argentinos y también haciendo algunas consultorías internacionales y pudimos demostrarlo exitosamente bueno entonces me fui del mapa entonces eso azul es lo que digamos el límite más allá de las 200 millas lo que es el límite de la plataforma continental argentina es la prolongación natural del territorio argentino bajo el mar que es un poco impresionante la verdad la argentina hizo la presentación del límite completa digamos es decir de la parte continental de la parte insular y del sector antártico argentino ahora este órgano que quedamos que habíamos creado entre todos los estados para que analizar y dijera si estaba bien hecho no le dimos competencia para intervenir cuando hubiera una controversia entonces en el caso de nuestro de nuestra presentación como ustedes ven vemos el mapa así y decimos bueno pero acá hay una zona en controversia efectivamente y la argentina lo avisó porque hay que avisarlo entonces esa zona en controversia la comisión la recibió pero suspendió el análisis hasta que la argentina y el reino unido digan algo el reino unido también hizo una presentación solo de la parte de las islas que la comisión recibió pero no directamente la dejó de lado porque como era una parcial no la tomó para analizarla postergó totalmente el análisis y en cuanto a Antártida pasa lo mismo hay siete estados que reclaman soberanía varios han hecho la presentación Australia Argentina Noruega pero se suspende el análisis de esa parte hasta que hasta que veamos por ahora con el tratado antártico está dentro del marco del artículo 4 y el mapa que está a la derecha ya muestra toda la plataforma continental argentina entonces ahí no se ve porque estamos en una pantalla pero este ya es el mapa oficial de la Argentina lo pueden encontrar en la página del Instituto Geográfico Nacional no a lo mejor en esos colores si nos escriben se los podemos mandar le podemos poner después la dirección de Copla y pueden mandarnos a pedirlo si quieren se lo podemos acercar por ahora digital y más adelante se los podremos dar también en papel ese es el mapa que se ve la plataforma desde donde termina el mar territorial hasta el borde exterior completamente bien recabando un poco los datos que acabas de mencionar digamos no es un dato menor que como país y como nación estamos al día en cuanto a las presentaciones internacionales referidas a la cuestión de soberanía sino que como bien mencionamos recién estamos muy adelantados en términos metodológicos de todas las metodologías posibles a la hora de hacer estas investigaciones que la verdad que me parece que es un dato muy interesante casi a la par de que nuestro país es el país con mayor tiempo de presencia de forma permanente en la Antártida tenemos también ese hermoso récord por decirlo de alguna manera desde el 22 de febrero de 1904 y ahora acompañando un poco esta presentación vamos a ver esta otra imagen que nos compartiste Frida que es como el de la el de la plataforma ¿no? donde hay algunas leyendas como llanura abisal ¿cómo fue este proceso? ese mapa te lo di para compartirlo porque quería poner de relieve esto por supuesto que el objetivo de Copla fue el límite ¿no? estamos creados por ley para eso y la verdad que bueno gracias a Dios pudimos hacerlo y terminó todo bien pero no nos queda no no fue lo único que hicimos ¿no? y además más que nada digamos lo que hicimos y todo el tiempo que se utilizó no sirvió solo para eso sino que en ese mapa es un mapa digamos morfológico y donde se muestran las distintas formaciones que hay como ves un poco más entre las dos un poco menos de las doscientas serán ciento ochenta y más allá y hasta las trescientas cincuenta y la Argentina ahí digamos al hacer esos estudios para el límite también se descubrió se pudo analizar mucho mejor de lo que se conocía hasta el momento la presencia de terrazas de cañones submarinos de distintos montes o sea un montón de datos que fueron puestos ya por ejemplo en conocimiento de la Secretaría de Energía y parte de las rondas de exploración offshore que se están llamando se utilizan esos datos se hizo también la presentación para todos los científicos de CONESET y organismos relacionados por ejemplo la semana que viene estamos firmando un convenio con el CEGEMAL el Servicio Ejeológico Minero Argentino porque la Carta Geológica también va a incluir estos datos o sea esto fue como un disparador de un montón de cosas que van a empezar y muchos de esos datos también sirvieron los de profundidad y los de los cañones sirvieron a la hora de buscar lamentablemente al submarino ahora San Juan quiero decir que todo lo que uno hace sirve para otras cosas o sea el océano realmente tiene que ser para nosotros como es nuestra casa en cierta manera en el mar territorial porque es territorio pero en el resto también tenemos un montón de derechos además de los derechos de soberanía sobre los recursos jurisdicción a distintos efectos y todo está muy relacionado entonces me gustaba que viera en eso y que supiéramos que esto es un comienzo también se termina el límite pero es un comienzo para un montón de cosas bien me gusta me gusta ese concepto de un comienzo vamos con la siguiente placa y acá esto creo que es la imagen que más refleja la interdisciplinaridad científica esta línea sísmica que estamos viendo donde vemos que el derecho internacional público digamos si nos atenemos a la convención del mar está acompañada de estas presentaciones de estas pericias donde se requieren me imagino estudios de geología oceanografía contanos un poco qué es esta línea sísmica y cuál es su relación de alguna manera con la plataforma continental esa es una línea cuando dijimos que tenemos que demostrar la prolongación natural del territorio bajo el mar uno dice y esto qué hacemos porque no es fácil y para qué necesitamos un abogado no sé pero los abogados siempre estamos no o sea el objetivo digamos del derecho internacional y de los abogados que estábamos en Copla es que todo este límite que en realidad es científico pero bueno lo teníamos que hacer de una manera que siguiera las normas internacionales o sea la comisión que funciona en Naciones Unidas lo iba a analizar de acuerdo a las normas internacionales a lo que está en la convención a unas directrices que ella misma escribió es decir todo eso había que hacerlo digamos de acuerdo al derecho pero entonces lo que teníamos que hacer por eso trabajamos todo el tiempo interdisciplinariamente entonces al ser yo la coordinadora íbamos coordinando cómo hacer para que eso que se iba haciendo no fuera solo un estudio geológico que a veces había que cortar los afanes de los científicos sino volverlos a la realidad de ese momento que ahora lo que necesitamos es demostrar hasta dónde llega nuestra plataforma continental ¿no? entonces ¿cómo se demuestra eso? bueno hay distintos estudios que es difícil decirlo así conversadamente pero bueno uno es una sonda que digamos va viendo la profundidad desde el fondo marino y así se arma como si fuera una maqueta entonces ahí uno sabe dónde viene la plataforma el talud que se llama después la emersión mientras que una vez visto eso lo que también hay que ver es lo que hay abajo del suelo digamos cómo es del suelo para el subsuelo entonces ¿dónde hay sedimentos? porque los sedimentos se apoyan después en lo que se llama la corteza continental entonces para ver hasta dónde llega el margen hay que ver hay que tener en cuenta dónde empieza la corteza oceánica y dónde termina la corteza continental entonces en esa línea sísmica ahí hay una línea roja al final en el medio digamos que viene a ser la corteza la corteza oceánica y la corteza continental y lo que está arriba son los sedimentos además también volviendo a esto de que esto es un comienzo ese conocimiento de los sedimentos esas líneas sísmicas que hicimos para ver dónde terminaba la corteza continental o dónde comenzaba la corteza oceánica nos sirvieron también o sirven procesados un poco de otra manera para ver dónde puede haber hidrocarburos es decir dónde puede haber petróleo dónde puede haber gas entonces estos datos también por eso fueron a la Secretaría de Energía y por eso están siendo utilizados por otros organismos entonces es un win-win como se dice ahora o sea nosotros no vamos a hacer el límite y esto tiene muchos muchos usos ahora bien no interesantísimo y acá de alguna manera todo ese trabajo acá justamente estaban comentando en el chat en vivo de este orgullo digamos frente al equipo de Copla coordinada por vos todo este trabajo que duró 20 años porque como decimos es un comienzo pero hay una primera etapa importante en la historia de Copla si se quiere desde su nacimiento año 97 hasta el año 2009 así que se hizo una presentación y acá estamos viendo en imágenes bueno te estamos viendo a vos supongo que esto es en Estados Unidos digo por los mencladores que se ven ahí en la mesa veo que esta fue la presentación si mal no recuerdo 2009 si no recuerdo en este momento pero si digamos porque porque esto dijimos que hay que presentarlo ante el organismo de científicos entonces hasta el 2009 hicimos la presentación con esta interdisciplinaridad y no solo de científicos acá quiero destacar también por ejemplo la presentación argentina fue muy alabada por la parte de diseño entonces por cómo la mandamos por cómo estaba realmente eso fue muy importante y me gusta decir que todos tuvieron un papel importante además la argentina lo presentó en español por supuesto pero la comisión trabaja en inglés entonces hicimos nuestra propia traducción como acaba de explicar Marina recién cuando habló entonces eso después este organo en Naciones Unidas estuvo cuatro años analizándolo cuatro años entonces entre el 2012 y el 2016 el 2017 perdón agosto y marzo del 2017 entonces tres veces al año se reunían íbamos una delegación y entonces íbamos digamos pasamos ahí más o menos quince días tres veces al año y era muchísimo trabajo realmente mucho mucho trabajo en el que estábamos todos los días con reuniones con la comisión nos pedían a lo mejor que reprocesáramos algo que presentáramos volvíamos eso también necesitó toda una una logística previa en el que bueno con nuestra misión ante Naciones Unidas por ejemplo se compró una impresora igual a la que habíamos impreso acá los mapas nos llevamos hasta las hojas porque saben que en Estados Unidos no existen las hojas A4 y nuestra presentación era en hojas A4 entonces para que conservaran en el mismo todo el mismo formato y todo realmente fueron épocas muy lindas muy muy tensionantes pero realmente muy lindas bien y acá y acá vamos a la siguiente y vamos retomando este concepto de la Argentina como un universo en expansión porque si tomamos en cuenta desde que empezó la charla hasta ahora vemos que por un lado hay acuerdos o tratados internacionales en la década de 60 y década de 70 que se terminan de plasmar en la Convención del Mar que termina de entrar en vigencia en el año 95 COPLA se crea en el año 97 año 2009 se hace esta presentación y acá estamos volvimos al mapa bicontinental pero acá tenemos dos distintos a la izquierda y a la derecha en la de la izquierda hay como una línea que ya la habíamos charlado en la previa esta que tiene la línea RA01 RA481 a la izquierda y a la derecha la que es RA 2542 cerca de la zona de Georgias del Sur y de cómo esta presentación del 2009 que después tuvo una devolución favorable por ponerle un término menos técnico entre 2016 y 2017 es de alguna manera la expansión de nuestra soberanía en lo que sería pasar de la milla 200 a la milla 350 pero antes de hablar de estos dos mapas iba a proponer digamos para que le cuentes a nuestra audiencia ¿cuál es la diferencia entre la zona económica exclusiva que termina en la milla 200 cuál sería la soberanía en términos de recursos naturales y en qué se diferencia con la plataforma continental que es la milla 350 también en relación a la soberanía y a sus recursos la zona económica exclusiva es hasta los 200 y como vos decís hay derechos no es territorio del estado pero hay derechos de soberanía para los efectos de la exploración explotación y conservación administración de los recursos y también jurisdicción a otros efectos por ejemplo ningún buque puede hacer investigación científica marina sin pedirle permiso al estado ribereño y darle los datos y subir un observador también en lo que hace a la protección del medio ambiente en lo que hace a la instalación de islas artificiales y otras construcciones o sea eso es jurisdicción del ribereño entonces y la zona económica exclusiva es hasta las 200 nada más y abarca las aguas y el lecho y subsuelo también pero el lecho y subsuelo en realidad la convención dice que se rige por plataforma continental o sea la plataforma continental empieza en el límite exterior margen del mar territorial y se extiende hasta más allá de las 200 millas si se puede demostrar que hay una prolongación natural del territorio entonces después de las 200 millas podés tener plataforma continental como tiene la argentina como se ve ahí en el mapa pero las aguas son alta mar y los derechos son sobre los recursos del lecho y del subsuelo es decir petróleo gas todos los minerales que hay unos minerales unas formaciones minerales en el mar que son los no duros polimetálicos los sulfuros polimetálicos las costras de cobalto ricas en manganeso minerales que están recién al comienzo de su conocimiento entonces todo eso es del estado ribereño hasta donde se extiende la plataforma continental y también algunas especies vivas o sea lo que se llaman recursos vivos vivos y no vivos dice la convención una expresión rarísima pero bueno recursos vivos pero que se llaman especies sedentarias es decir las que están en constante contacto con el leche y subsuelo nosotros importantes importantísimas tenemos la vieira la vieira que es como la gel la aneja pero así con forma de gel que es muy cara lo pasa en la Argentina no se consume mucho porque se exporta casi toda pero tenemos muy buenas vieiras la centolla es también una especie de plataforma los mejillones los corales las esponjas los erizos de mar los gusanos o sea hay un montón de recursos que en nuestra cultura a lo mejor se comen menos pero por ejemplo en la oriental se comen un montón entonces todos esos recursos son recursos de plataforma ahora si estamos en la plataforma más allá de las 200 el estado los puede proteger además de que solo él los puede explotar también los puede proteger entonces si bien los buques pueden pescar por ejemplo calamar sobre la plataforma continental argentina si están más allá de las 200 millas no podrían si la argentina establece medidas de protección usar algunas artes de pesca que dañen el lecho y subsuelo por ejemplo redes de arrastre que arruinen las zonas de corales de agua fría entonces ahora estamos trabajando por ejemplo el consejo federal pesquero ya estableció resoluciones para la protección de la vieira y de la centolla más allá de las 200 millas y bueno y estamos trabajando también con los organismos competentes para ver la posibilidad de establecer algunas áreas marinas protegidas más allá de las 200 millas para ver cómo defender en esas zonas donde arriba es alta mar en ese sentido estamos trabajando con la armada también y con la prefectura para ver cómo implementar o sea la idea de copla además de que vamos a seguir actualizando por supuesto la parte de Malvinas y Antártida que no ha sido analizada el objetivo ahora es decir bueno vamos a tratar de que en todos los organismos hay 24 provincias pero también una plataforma continental o sea que esté tan compenetrado como la existencia del territorio continental y ahora sí un poco adentrándonos en estos mapas me imagino que del 97 para acá y aún incluso después de la presentación del 2009 hubo quizás un ida y vuelta con estas recomendaciones que venían de la Convemar ante las presentaciones nuestras ¿qué son estos dos mapas que tienen estas líneas amarillas? una lo que serían términos de diseño sólida digamos a la izquierda y una punteada a la derecha ¿qué son estos dos mapas? mira estos dos mapas reflejan lo que se adoptó en la ley 27.557 ¿no? que se adoptó ahora hace 20 días entonces esto es muy importante porque para que todos seamos conscientes de que la Argentina como dijimos hicimos la presentación la comisión dio recomendaciones positivas en el 2016 y en el 2017 de la parte que analizó que no había una controversia la Argentina había establecido su límite ya en el 91 con los espacios marítimos en el sentido que había dicho de una manera general que la plataforma continental era hasta el borde exterior del margen continental pero bueno faltaba decir dónde llegaba ese borde exterior del margen continental vos recién dijiste 350 millas en algunos lugares sí en algunos lugares no no se llega a tanto y en otros lugares se pasa porque entre las fórmulas y los criterios de la convención hay distintas posibilidades entonces por ejemplo frente al Golfo San Jorge en una zona que está analizada y que está aceptada por la comisión diciendo que está bien hecho llegamos a 370 kilómetros 370 millas perdón entonces o sea que que como ven no son solo 350 millas pero bueno pero también hay una diferencia en el mapa que tenés supongo que a la izquierda en el que dice de R1A ese mapa se muestra con una línea continua los puntos del límite exterior de la plataforma continental que la Argentina presentó que fueron analizados y que en la ley se establecen sobre la base de las recomendaciones y por qué es importante destacar esto porque la convención que rige para todos los estados dice que si el estado establece el límite sobre las bases de las recomendaciones ese límite es definitivo y obligatorio o sea que en esa zona y al sur al sur del Tierra del Fuego el límite es definitivo y obligatorio en el otro mapa se ve con una línea de puntos porque ese límite es el presentado por la Argentina es la plataforma continental argentina pero no ha sido analizado todavía está pendiente de análisis y la ley lo dice es el límite presentado por la Argentina y pendiente de análisis entonces pero es la plataforma continental argentina la Argentina en todos sus mapas en toda su legislación siempre considera la parte continental y la insular es decir esta ley no es una cosa que hayamos hecho no sea así un acto de nacionalismo no no eso es lo que la Argentina ha hecho siempre la Argentina siempre pone su parte continental e insular y se aclara en la ley que es distinto digamos el estado por ahora del límite porque dice pendiente de análisis entonces me gustaba que lo supiéramos porque para que no si bien a veces uno dice bueno es un montón y la comisión analizó no la comisión analizó una parte que es la que está definitiva y obligatorio pero el resto está también en Naciones Unidas y está recibido por la convención pero está pendiente de análisis bueno Frida perfecto no nos entendió perfecto pero bueno así como estamos viendo este trabajo de larga data como bien vos decías hace un par de días 20 nomás se aprobó por unanimidad en ambas cámaras la ley 27.557 fue promulgada por el presidente de la nación está en el boletín oficial ya es una ley literal digamos está toda la formalidad y el procedimiento cumplido y entre otras cosas terminada de aprobar esta ley tuviste la la oportunidad de presentarle al presidente el nuevo mapa con las nuevas delimitaciones así que ahora mismo vamos a poner esa imagen en pantalla que se te ve ahí en la Quinta de Olivos junto al canciller junto al embajador FIMUS el secretario de Malvinas Antártida y el Atlántico Sur y el presidente de la nación contanos un poco cómo fue esa experiencia cómo fue esa presentación sí bueno la verdad que fue muy así sorpresivo al mediodía que me dijo el embajador FIMUS tenemos que ir a Olivos porque el presidente quiere saber en el día de la promulgación de la ley quiere que conversemos sobre esto y realmente fue muy reconfortante porque el presidente entró diciendo que bueno felicitaciones por todo el trabajo realizado por el país yo enseguida la recordé mire presidente que es un trabajo de todo un equipo que no están acá lamentablemente por el aislamiento social preventivo y obligatorio sí 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 muchas felicitaciones a todo el equipo así que realmente y un interés muy grande el del presidente nosotros íbamos bueno no sé yo al menos iba dispuesta que era una cosa buena como para decir que bien y alguna pregunta así general y el presidente se sentó y dijo explíqueme bien porque me interesa mucho conocer bien cómo es todo esto cómo fue el trabajo que se hizo y yo que siempre tengo en mi cartel no siempre pero casi siempre más en esa ocasión como no sabíamos mucho había llevado unos mapas por si le interesaba y la verdad que me ha ayudado un powerpoint porque siempre es bueno tener un powerpoint como yo digo las famosas filminas bueno fue un poco gracioso porque yo le dije el presidente quiere que le explique el mapa o quiere que haga de presidente y le pase una filmina así con mucho con mucha simpatía dijo no pase filminas que me encantan así que bueno nada estuvimos ahí realmente muy muy interesado muy interesado muy interesado por por todo por qué quiénes habían sido las profesiones que habían estado cómo se había ocurrido empezar con esto la verdad que fue un momento muy agradable es decir que pocas veces uno tiene la posibilidad de estar así con bueno con un presidente pero ni siquiera con muchas autoridades mucho tiempo sin celular con una atención total a lo que estábamos haciendo así que nada y después nos dijo cuando nos se iba me dijo bueno y cuando pase el aislamiento puede venir todo el equipo así los felicito así que estamos muy contentos esperando eso bueno como bien vos decías digamos Copla se caracteriza por ser un equipo amplio pero bueno vos también sos parte de ese equipo Frida contanos un poco cómo fue tu experiencia tu trayectoria y de alguna manera cómo cómo te tenemos aquí como coordinadora general de Copla y de todo este proceso y toda esta épica para mí es una épica acá hablo a título personal esta épica de desmarcar nuestra soberanía en la plataforma continental y contale un poco a la gente eso en realidad es lo que preguntó el presidente de golpe me miró y me dijo ¿usted cómo llegó acá? pero bueno no es muy sencillo yo había bueno cuando estudié derecho por supuesto cuando era adolescente lo único que iba a hacer era no estudiar derecho llegó terminó quinto año y estudié derecho lo único que no iba a hacer era no dedicarme a derecho internacional porque mis dos padres se dedicaban por supuesto me dediqué a derecho internacional porque la verdad que me encantaba pero bueno terminé hice mi doctorado tenía mucho interés en hacer el doctorado soy de Rosario pero me vine a Buenos Aires a hacer el doctorado y lo hice en derecho al mar entonces pero bueno los profesores de derecho o los que nos gusta el derecho internacional tenemos que trabajar de lo que podemos entonces empecé a trabajar en la Corte Suprema trabajaba en la Secretaría de Hecho Público y hacía los temas de derecho público pero que eran muchos y siempre luchando era profesora ya en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral también de Derecho Internacional y entonces un día un embajador me llamó que era el subsecretario y me dijo Frida ¿sabés que se creó acá una comisión que tiene que hacer el límite de la plataforma continental y queremos alguien que permanezca que no sea diplomático de carrera para que permanezca unos años ¿no te interesaría? y yo era secretaria letrada de la Corte con lo cual era la verdad un muy buen puesto y estaba muy contenta pero claro digo pero Alberto D'Averede se llama el embajador Alberto D'Averede Alberto no tengo ni idea de lo que hay que hacer no es que nadie sabe me dice pero vos te guste estudiar así que vení y bueno así fue la verdad que nada primero me fijé un poco vi que era un trabajo interdisciplinario ya había hecho algunos otros trabajos interdisciplinarios de investigación y me gustó el desafío así que bueno que fui y ahí estoy bueno y después bueno en algún momento nació el museo de forma más tardía 2014 somos un museo nuevo y obviamente en este interés digamos que tiene el museo por defender la soberanía digamos el museo se llama Malvinas e Islas del Atlántico Sur pero también tenemos una muestra de la Antártida tenemos el mapa bicontinental hace ya unos años que venimos de alguna manera vinculándonos institucionalmente el museo Malvinas con Copla arrancó quizás con una maqueta digamos en articulación con el área de accesibilidad pero no conformes con ello avanzamos en esta articulación entre el museo y Copla y hace poco hace una semana inauguramos un mural de Copla que forma parte de nuestra muestra permanente contanos Frida cómo fue esta experiencia entre nosotros por si de alguna manera entre el museo y Copla bueno mira hace muchos años que estamos con esto o sea porque desde el principio dijimos bueno esto tiene que quedar donde hacemos algo que muestre cómo fue el proceso y nos pareció que el museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur era realmente el lugar entonces pero bueno siempre había primero cuando empezamos no habíamos ni tenido todavía las recomendaciones o sea pero bueno ya queríamos hacer algo y bueno se fue estuvo en nuestros planes desde hace creo que casi 10 años al menos tener una muestra y armarlo y el museo nos gustaba muchísimo entonces bueno seguimos seguimos hicimos mucho con el área de accesibilidad del museo realmente ahí se hizo la marca y queríamos y queríamos algo que mostrara también todas las tareas que se hicieron así que y bueno y cuando ya teníamos todo decidido y bueno y visto quien hicimos una licitación una adjudicación y todo empezó el aislamiento y dijimos no no nos puede vencer esto también entonces seguimos a pesar del aislamiento y bueno con un esfuerzo grandísimo con muchísima ayuda y muy buena voluntad de todo el museo realmente les estamos muy agradecidos y también bueno el embajador Filmus el ministro de cultura que también se pusieron ahí y el servicio hidrografía naval que nos prestó un montón de equipamiento porque no teníamos a lo mejor de donde pensamos sacarlos porque está todo cerrado pero nos prestó mucho equipamiento para poner a mar las distintas vitrinas así que que me parece que quedó muy bien les recomiendo después visitarlo porque me parece que quedó muy bien y que muestra creo que Pablo lo dice un poco en su video la verdad que muestra mucho de cómo es puesto este trabajo bueno de hecho justo estábamos recién viendo las imágenes ese corto de cómo fue la inauguración de la muestra y coincidió toda tu narración con las imágenes del video así que quedó de forma perfectamente sincronizada como si lo hubiéramos ensayado de alguna manera que estuvimos ahí de alguna manera presenciando esa inauguración que fue muy linda después de muchos años de trabajo de forma mancomunada y con esta idea del museo de que el museo pueda ser un transmisor de soberanía por eso también creo que no fue casualidad que hayamos elegido esta fecha no en términos si le quiere de docencia y de transmisión para poder hablar de estas cosas y así y la última siempre la última pregunta que siempre no conformes con hablar de lo que se hizo es hablar de bueno cómo sigue esto cómo cómo es el futuro de copla cómo es el futuro de la plataforma continental o de copla en sí hablamos también del saocom uno ve al principio cuál es el futuro de nuestra soberanía en el atlántico sur desde tu óptica desde la óptica de copla para mira primero esto que yo te quería decir ahora este momento es que bueno que te quiero destacar eso que fue el trabajo de un equipo las estamos viendo y vamos a escuchar y también quiero después decir nombrar algunos que no pudieron entrar en los videos por distintos problemas técnicos pero que están en copla y que son de nuestro equipo actual pero también lo que quiero decir es que esto fue realmente una política de estado y que que lo bueno de todo este proceso es que hubo un equipo atrás que se hizo pero que realmente tuvimos digamos encontramos a lo largo del camino siempre gente que estuvo dispuesta a ver que había algo más que había algo por el país que había algo que valía la pena apoyar alguien me dijo en estos días porque yo hablo mucho de esto de como siempre encontramos a alguien y me dice pero ustedes no tuvieron problemas y dije ay estoy dando una imagen equivocada porque sí tuvimos muchos problemas pasamos el 2001 o sea que imagínense el problema que tenemos en el 2001 teníamos un barco yo acababa de firmar un contrato por varios millones de dólares por un barco que estaba haciendo unas tareas en la milla 300 o sea pasamos y el contrato era en dólares o sea pasamos muchas cosas pasamos los problemas normales que uno pasa también de no sé de malos entendidos con gente de envidia o sea hay muchos problemas pero siempre hubo algo que fue más que eso el trabajo de todo el equipo y el empuje pero también que siempre fuimos encontrando si bien había algunos que no otros que sí entonces fuimos de acá para allá yendo y yo estos días pensaba que es casi emblemático que la ley de demarcación y finalmente esto del museo hayan salido ahora que es una de las épocas podemos decir que objetivamente hay más problemas y sin embargo esto también tengo que hacer un reconocimiento del embajador firmus porque el embajador firmus es imparable lo de las leyes realmente es impresionante que han salido dos leyes y está por salir una tercera en este momento que bueno que hay una cosa tan objetivamente así pero que siempre se puede mira en Copla siempre teníamos como dos lemas el no no existe entonces cuando alguien venía y decía no, es que dicen que no no te dijo nada andá, volvemos porque no dijo nada él no lo existe y somos inaccesibles al desaliento no lo éramos nos desalentábamos pero bueno tratábamos de seguir y qué queda ahora me parece que queda como mucho eso que te dije es un comienzo o sea queda mucho futuro está ahora digamos como más seguridad jurídica ya está estando demarcado el límite se está trabajando con todos los organismos está el mapa bicontinental está Pampa Azul o sea hay una mirada al mar pero somos un país joven y además pensemos que están todos los estados igual o sea nosotros éramos la presentación 25 y hay 85 y recién la 48 analizando o sea falta un montón y Argentina es un también me olvidé decir hay varios países que nos han pedido cooperación estamos trabajando mucho con Cuba con Ecuador con Sudáfrica vamos a hacer unas cosas en conjunto o sea hay mucho o sea me parece que que bueno que es un comienzo como lo dije bueno ahí estuve leyendo un poco los comentarios la verdad que la sensación que se siente digamos que imagino que los que están del otro lado y nos han comentado es de orgullo y como bien vos decís esta idea de esta pasión por nuestro país por nuestra patria que a pesar de las inclemencias vamos a poner el término inclemencias como vos mencionaste recién la crisis del 2001 teniendo contratos en dólares con buques destinados a la milla 300 o bueno en este contexto de pandemia global de COVID-19 es como que este este universo en expansión que es nuestro país sigue avanzando se avanza con la demarcación del límite de la plataforma se aprobó la nueva ley las leyes también que hacen también a nuestra cuestión de soberanía como el Consejo Nacional de Malvinas esta que tiene media sanción próxima a aprobarse también el aumento de las multas por la pesca ilegal y esta muestra que inauguramos la semana pasada en el museo para que copla de forma permanente forme parte digamos del guión museológico del museo y que cuando abramos las puertas en un escenario de pospandemia todos puedan acceder y ver este esfuerzo tan grande y vuelvo a usar la palabra épico porque fue una épica lo que hicieron y lo que hacen así que para nosotros es un gran orgullo y por lo que estoy viendo en los comentarios todos lo sentimos de la misma manera así que si te parece Frida vamos con los últimos testimonios si vamos a escuchar ahora las palabras de Marcelo Ancarola Verónica Paola Matías Proietti y Martín Isassi para ir y quiero decir simplemente que bueno Juan Alegrino Sofía Danisa Nicolás Estanuolo Josefina Fasio Cristina de Induca Florencia Alema Marcelo Paterlini y Ramiro Matas son todos parte de Copla pero esta vez no pudieron estar estarán en la próxima bueno y con muchísimo orgullo vamos a finalizar con estos testimonios esta transmisión que fue transmisión un homenaje a todo el equipo de Copla del cual estamos todos muy orgullosos no solo el museo sino también el pueblo argentino así que bueno pasamos a estos últimos testimonios muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Eduardo Esteban el director del museo también le mandamos un saludo en la comisión formó parte del denominado equipo de cartografía que tiene la responsabilidad de elaborar las representaciones gráficas necesarias para Copla desde la adopción de un logo que nos representa hasta la elaboración de mapas láminas y pósteres explicativos pasando por un diseño gráfico que hemos respetado a lo largo de todos nuestros trabajos indudablemente este ha sido para mí el reto científico más importante que me ha tocado participar no solamente por la importancia de este trabajo para nuestro país sino también porque permanentemente teníamos que tomar decisiones técnicas de importancia para arribar a los mejores resultados dentro del equipo cartográfico esto no fue la excepción tuvimos que elegir distintos sistemas de proyecciones cartográficos diversas escalas de trabajo elaborar símbolos para representar los datos geoespaciales específicos que Copla necesitaba y generar también paletas de colores para ilustrar los modelos geopotenciales que los demás científicos de la comisión procesaba y generaba y necesitaba que fuera puesto esto en un mapa o una lámina personalmente me he dedicado utilizando los sistemas de información geográfico a generar mapas a diversas escalas y a plotearlos o imprimirlos en distintos tamaños de papel tuve a cargo la coordinación del diseño de la presentación argentina ante la comisión de límites de la plataforma continental ante Naciones Unidas junto a otro diseñador también estuve involucrada en la maquetación edición de los tomos que fueron en la presentación aparte de hacer todo el resto del trabajo de gestión que hice desde el principio en Copla trabajamos bajo el lema el no no existe de parte de la coordinadora así que se trabajó mucho y muy meticulosamente con todo eso es una anécdota y la verdad me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto y de este equipo de trabajo tan lindo una de mis primeras tareas fue la supervisión de quienes realizarían la instalación eléctrica y de red informática en la subcomisión técnica de Copla en el servicio de hidrografía naval donde los científicos desarrollaban sus actividades asimismo salvaguardar la información o backup que ellos producían allí otra de las tareas fue el conexionado de dos plotters y la adquisición de un tercer plotter de última generación para poder imprimir las líneas sísmicas y mapas con máxima calidad y prestaciones para poder ser luego presentadas ante las Naciones Unidas fue algo muy importante en el desarrollo del límite el hecho de contar con equipamiento de última tecnología como ser las notebooks las computadoras las unidades de almacenamiento de red los plotters e impresoras y la verdad es que la velocidad la capacidad y prestaciones hicieron posible poder lograr esto actualmente me encuentro desarrollando una app aplicación para smartphones de modo tal que todo mundo pueda disponer en cualquier lugar el momento de esta información lograda por tan grande grupo de científicos que es Copla como hidrógrafo diagramo las distintas campañas batimétricas que Copla lleva a cabo en una de ellas en el año 2010 en la campaña Copla 2010 diagramé una línea que quedaba aproximadamente 20 kilómetros cerca de un campo de nódulos polimetálicos que había sido descubierto en el año 1972 por los científicos embarcados en el barco estadounidense Robert Conrad que trabajaba para el instituto Lamont los nódulos polimetálicos son formaciones geológicas que ocupan decenas de kilómetros cuadrados son piedras que tienen el tamaño de una naranja y que son ricos en minerales como por ejemplo el manganeso el hierro y otros minerales estratégicos cuando el bus que estaba realizando la campaña el ARA Puerto Deseado nuestro inspector a bordo el capitán de ultramar Sergio Zirov nos avisa que debido a un temporal no podía seguir el rumbo establecido y que debía alterarlo nuestra respuesta fue Rousseau vos estás a bordo toma la determinación que creas necesaria así es que varió el capitano Zirov el rumbo del Puerto Deseado y que pasó la sonda que es un elemento que se utiliza para medir la profundidad empezó a entregarnos un fondo muy rugoso característico de un campo de nódulos polimetálicos es decir descubrimos un campo de nódulos polimetálicos que no estaba cartografiado eran kilómetros y kilómetros de millones de nódulos que están ahí esperando para ir a recogerlos hace poco Brasil descubrió nódulos polimetálicos que son ricos en el nuevo oro el cobalto que es un material estratégico que se utiliza en electrónica mi pregunta es estos nódulos que Copla descubrió ¿qué materiales tienen? ¿tienen cobalto? muchachos son ustedes los que tienen que ir a buscarlos que Neptuno los acompaña volvimos al aire quería despedirme de mi parte bueno ya que estamos nos despedimos con vos Frida juntos en este programa justo estábamos viendo ahí el testimonio de Martín Isassi pero bueno me parecía que ameritaba que nos despidiéramos juntos de nuestra parte sentimos mucho orgullo y nos quedamos con varias conclusiones esta idea de política de Estado en defensa de nuestra soberanía y esta consigna que bien mencionaba en el chat recién que no no es un impedimento para avanzar y para seguir y para continuar con esta idea de defensa de nuestra soberanía así que de parte nuestra nos despedimos a todos quienes estuvieron desde ya más que agradecidos por los comentarios en las redes y por haberse quedado hasta el final del programa así que nos veremos la semana que viene el viernes más o menos para esta misma hora estén atentos a los flyers por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria hasta luego hasta luego gracias ¡Gracias! Gracias.